¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la previa de la jornada número 2 con el crack de Alex. ¿Qué tal, manes? ¿Qué tal, tío? Una semana más aquí. Madre mía, madre mía. Ya parecía que estaba empezando la liga la semana pasada y ahora vamos a la segunda jornada con un punto más y menos. Y bueno, como sabréis, yo ya tengo subido un vídeo. Probablemente haya subido tres vídeos en un día porque esto cómo funciona así cuando tengo tiempo y lo que hace. Y como a lo mejor paso siete días sin subir un vídeo, luego subo siete en un día, pero cosas del directo y cosas del curro sobre todo. Entonces, ahí ya visteis mi opinión sobre el partido del Madrid, con imágenes del partido, con, bueno, el recibimiento de los apedreamientos varios. Un par de... Un par de dumpers ahí intentando volcar el autobús del Madrid y demás. Y bueno, me gustaría que dejar aquí en constancia su valoración del partido del señor Alex. A ver, Alex, tú dime qué conclusiones sacaste del Sporting Real Madrid. Bueno, yo la verdad ya que el Sporting lo vi como me imaginaba, la verdad, como te había comentado, que eso, que yo creo que iban a estar más rodados que el resto de equipos prácticamente. Lo vi muy, muy intenso. La verdad que en la primera parte del Madrid lo pasó muy, muy mal. Y hubo, no sé, 20 minutinos así que el Sporting ya cuando tranquilizó y demás, y no daban a pelotazos y eso, empezó a jugar, a tocar y tal. Y la verdad ya que los vi muy, muy bien. Y para ser contra el Madrid, yo la verdad creo que va a ser una temporada bastante buena. Bueno, ahora si nos metemos fuera de lo que y tal, pues un robo, tío. Sí, tío. Sinceramente, para qué te lo voy a negar. Pero bueno, ya como estamos tan acostumbrados y como fue el Madrid, pues sonreímos todos igual y listo. La cosa ahí que dices tú, a ver, va a venir a Madrid, ¿queréis un punto? Sí, 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 con todo. Pero cuando ves que me metes un gol, que no suba el marcador. Entrando en detalle, ya la cosa ya hay un poco más jodida. Y ellos dicen lo que ellos parecen y demás, pero la jugada aquella de Johnny era una roja. Sí, tío. Sí, 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 sí. El gol es gol. Y nos ponemos tiquismiquis ahí, lo que te dije yo, que tuve por hacerlo y todo. Sí, sí, nada. Pues a lo mejor la perpendicular que traza el balón, un 5%, pues, pero eso en el campo llegó, tío. Eso, a ver, eso, no hay ojo humano que a esa velocidad de remate vea si, o sea, si entra entero por un 3%. La perpendicular y imposible vela, tío, a no ser que entre dos metros para dentro la portería. Pero, pero, vamos, es que se ve hasta en las fotos, tío, que el 95% de la pelota está en el verde. Claro. La movida ayer que yo, de hecho, puse un tuit en plan conclusión el domingo y tal, y puse, mira, yo no digo nada de si el gol fanta o no. Pero solo sé, que si me de rematar sana habría ayer cristiano, 0-1 y 2 felices, ¿entiendes? No, tío, si están diciendo que ellos robamos el partido, que es un atraco, que villanato, que no sé qué, que el penalti, que para empezar no tendría que haber existido la jugada porque tenía que haber sacado de medio. Exactamente. Pero, bueno, eso sí, eso y el penalti con un tío que pesa 95 kilos, tío, y Sergio posa ahí la manina nada más ahí un poco porque ni tira ni nada de nada, luego ya se encarga el de dar el 360 al ritual. Sí, 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 y el slow motion además es así, uh, fuera al revés, ¿eh? Ahí soy objetivo, tío, es posible que eso sea. Carmona tampoco era. Ah, no, 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 eso es verdad. Pero bueno, esos son lances del partido. Bueno, entonces la conclusión, que el Sporting muy bien y que, hostia, yo creo que si jugamos así, tío, joder, ve a huevazos, tío. La verdad, yo lo que te digo, tío, yo creo que ahora tienen que aprovechar la temporada muy larga igual, estamos acostumbrados a la segunda que es todavía más larga, pero bueno, el que... distinto y son, cansa muchísimo más un partido de estos que casi dos del otro. Claro. Y creo que tienen que aprovechar ahora, bueno, ya, primero este partido, pero el mes y medio o así que empiecen los demás a entrar en... Yo creo que el Sporting tiene que dominar ahí porque físicamente está mucho mejor. Claro. Sí, sí, no, y unas ganas además que el otro día se os veía que mordí en cada balón, tío, y... La verdad, yo que no sé si os puedo decir ni multis. Sí, tío, y Pichu, bueno, Pichu impresionante. Y no sé, yo para mí, bueno, eso. Para mí tuvieron todos genial, tío, con decirte que hasta aplaudí a Carmona, que yo a Carmona no lo pudo ver. Para Carmona fue, sí, yo para mí si nos ponemos tal, fue casi el mejor del partido. Sí, 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 que hizo un partidazo. En la parcela ofensiva, que mira que te decía yo, que bueno, que Carmona lo veía más para tener el balón y algo así, y por eso pensé que no lo iba a meter, y por eso metía lo de Pablo por cuerpo y tal. Pero bueno, saliendo Sanabria, yo creo que era lógico el cambio. Si metía Sanabria no iba a meter a Pablo, evidentemente, ni nada así. Oye, tuvo cojones y salió muy bien, Carmona, claro, técnicamente y es muy bueno un tío. Sí, sí, lo que pasa es que Carlos, yo también te acostumbraba al Carmona que agacha la cabeza, empezas a fiar por ahí y tal, pero estoy ya no sé, y luego, no sé, a ver, no voy a, vaya de ahí. A ver, tiene que tener cierto poso ya, tío, no sé, tiene una edad ya, el T-Magic eso, vuelvo a decirte, no hay un jugador de banda. Claro, tiene media puntas y tal, por ahí. Sí, tío, y la verdad es que tenemos al final 40 media puntas y eso, pero hizo lo muy bien y luego la defensa brutal, al que vi más nervioso fue a la orina. Sí, yo ni a Johnny no lo vi suelto, tío, tampoco. Bueno, Johnny está un poco en la línea de la segunda parte del año pasado, que está un poco ajotado y eso, pero bueno, a ver, yo creo que hay partidos. Un poco de poso y que se adapte como una flecha. Exactamente, el perdigón de Cangas. Y bueno, pues esta jornada 2 vamos para San Sebastián. Esta semana lo que hicimos fue un poco diferente, la semana pasada hicimos dos alineaciones cada uno, comparamos las y tal, pero claro, Abelardo sabemos que suele ser más o menos de no cambiar muchas cosas si funcionen y eso, entonces vamos a analizarla luego. Y de la Real, pues hizo una alineación a Alex, más o menos basándose en los que jugaron sin hacer demasiados espalientos, demasiados cambios, porque claro, yo lo que explicaba, que tiene una montonera de jugadores que pueden rotar, que el Molles puede meter, sacar, entonces sacó un once, digamos, base, sujeto a cambios, evidentemente, a lo mejor luego no acertamos nada o lo que sea, pero bueno, joder, es que claro, mismamente hoy... Y complicado, claro, son dos jornales nomás, sí. Y voy a Ramenti, es que pueden ser tantas cosas, entonces bueno, vamos a dejar que Alex nos presente a la Real Sociedad. A ver, manes, de ahí para allá. Bueno, a ver, yo creo que en el único lado donde no va a haber duda va a ser en la portería, aparte porque bueno, el año pasado ya visteis todos que hizo un temporadón de escándalo, lo quería el Valencia, lo quería media Europa, ahí no hay duda ninguna. Y luego en la defensa, bueno, yo claro, además a mí me encanta Carlos Martínez y tal, pero nada, porque está tocado, así que no hay tal y va a jugar el chaval este otra vez, que fue de lo mejorcito de la defensa, creo, del último partido. Y luego nada, Lolo Reyes ahí con Íñigo Martínez, que Íñigo está claro que va a ser titular fijo, Reyes ya podría haber un poco más de duda, pero bueno, yo en principio creo que no lo va a tocar, viendo que no encajaron goles ni nada. Claro. Y luego de la Bella, que creo que es fijo también. Sí, eso sí. Y luego nada, en el centro del campo, Pardo, que creo que es indiscutible, el año pasado ya dos, ya cuando empezó a irrumpir ahí, la verdad es que llegó una máquina allí, algo bastante parecido a Sergio, y un box-to-box ahí, no sé, manejalo todo muy bien. Vergara, que bueno, ahí tengo un poco más de duda, porque yo creo que va a jugar con... Bueno, como el otro día pusimos al Sporting 4-4-2, además Moïse fue a ver el partido en directo, y claro, ahí es donde me entra un poco más de dudas, de que a lo mejor pueda ir un poco más a amarrar y eso, pero siendo en casa, no debería. Será valiente, yo creo que va a ser valiente. Entonces ahí me entra la duda, que Vergara, bueno, es un poco más defensivo y tal, y el típico 5 que también, bueno, no es cojo y eso, pero sacando el balón, pero yo creo que defiende mejor que Pardo, y no sé, entraría a la duda a lo mejor Granero, y Arramendi incluso, está complicada la cosa, o incluso si cambia y mete un 4-3-3, que este en realidad, bueno, ya sabéis que va cambiando según se defiende y demás. Pero bueno, yo creo, viendo cómo jugaron el otro día, que no fue para tirar cohetes tampoco, y creo que se enfadó con ciertos jugadores como Bella y demás, pero yo el resto la verdad que no lo tocaría mucho. Prieto estuvo súper estático el otro día, tiene la edad que tiene también, pero yo lo meto ahí un poco más en la banda, si os fijáis, está un poco más atrás, porque creo que con Johnny y demás, creo que les hace más falta este tipo de jugador, que no sé, que meter, por ejemplo, a Bella ahí en banda, que yo sí que lo veo más para jugar en banda, jugar de delantero puro, que sinceramente para mí no lo es. Entonces, bueno, yo creo que Prieto ahí cambiándose y tal, por eso os digo que puede cambiar un poco la formación según defiendan, y Prieto tiene más conocimientos tácticos que Bella a la hora de defender. Y luego nada, por la banda Bruma, que además fue el que trajeron y tal, que es una bala, tío, suena mágica. Estaba como Johnny, entonces, bueno, por eso meto a Prieto ahí un poco para compensar, y arriba, bueno, yo si fuera él, yo quitaba a Jonatas, pero bueno, lo prefiero, eh, que joder, la verdad que juega muy bien de espaldas también, como fecha y demás, pero bueno, no sé, más joven, más tal, tiene un poco más de presencia, el otro día no tocó una bola, por eso digo que a lo mejor, la verdad que el otro día no le gustó nada el ataque a él, por lo que tengo un DT, entonces, y luego Bella que tiene problemas ahí con el club, con el entrenador, un poco de todo, pero bueno, al final el otro día que decían que eso jugó. Es que yo, Bella, tengo hoy un M.E.U. de la Virgen, tío. Hombre, la verdad es que el tío este si está al nivel, te hace un 7 el solo y se lleva el partido el solo, entonces, bueno, yo creo que sí, aunque haya problemas y tal, si es objetivo va a meterlo. Pues bueno, eso en principio podría ser perfectamente el 11 de la Real, ya sabéis que acá abajo, pues vosotros sabéis más de esto, hostia, pues no, porque te voy hablando con Mo y se me dijo que iba a meter a Granero con Iarra Mendy ahí, o lo que sea, pues... Incluso Canales, ¿eh? Incluso Canales, ¿verdad? Es que será por banquillo, pero bueno, es lo que te digo, que Granero, Canales y tal, son mucho más ofensivos que Prieto, entonces... Pero bueno, esto ya sabéis, aquí hacemos la de la pitonisa, o sea, intentamos más o menos, pero bueno, yo la semana pasada no, bueno, fallé ahí en la nación, por ejemplo, Alex sí que tuvo más fin, tuvo ahí un par de cambios ahí nada más, pero bueno, tampoco era de esperar, que ahora vamos a ver ahora del sport, que en principio, salvo novedad, no cambiamos muchas cosas, manés, a ver, cántala tú, que a mí préstame, escúchate. nada, a ver, ahí bajo palos bueno, además fue el portero de la jornada según la liga, que yo para mí e incluso para él, es verdad que estuvo muy bien pero para mí como siempre y además se lo dijo él bien claro, que para él que no fue el mejor partido de él, vamos, pero ni de coña, tuvo mejor la defensa yo creo, tampoco tuvo un trabajo tan tan agobiante y luego nada, la defensa la de siempre Lora, Luisín, Bernardo Isma, el doble pivote que conocemos todos, salvo sorpresa, vamos, que creo yo que no porque se entienden como Dios Nacho, Cases y Sergio y luego en la banda izquierda pues bueno, el perdido otra vez que además, lo que digo, yo creo que contra la Real creo que van a tener un poco más el balón que nosotros creo que además por intención ya de Abelardo de decir a ver, ¿no? decir jugar a la contra suena muy feo pero tampoco va a ser así pero está claro que hay que aprovechar eso entonces en coalición a eso yo creo que a lo mejor hay sorpresa y que mete a Halle en banda porque bueno, serían dos balas auténticas y dicen que está entrenando muy muy bien están todos flipados con él te ganas de pelo, tío y no sé, la verdad hay que para salir a jugar fuera y eso siempre van a tener ellos más la pelota salvo que seas un Barça o algo así y creo que a la contra o algunas jugadas y tal aparte este chaval se mete muy bien para el medio hace una diagonal brutal tiene mogollón de presencia en el área y en el centro del campo y puede sacar 20 amarillos el Solu hostia, pues no te va nada mal claro, entonces no sé Carmona, claro, lo hizo muy bien el otro día y jugó muy bien pero bueno, yo creo que el cambio si iba a cambiar algo de cambiar cambiar era eso yo creo que sí arriba Guerrero y Sanabria es verdad que a lo mejor pueden ser más similares ellos dos por la manera que juegan muy bien de espaldas de que se abren también pero a Sanabria le pidió que fuera más 9 que ese trabajo que le hiciera Guerrero que ya sabemos que este da de lujo y no sé yo creo que a lo mejor al Ratonien habría que probarlo más a lo mejor de titular en casa sí para que te amas tranquilo también, tío habría un pelotazo, te lo baja y Carlinos, bueno, juega muy bien de espaldas también para la altura que tienen pero Lini y Goye es que hay un demonio ese para Boteo y bueno, no sé yo la verdad es que con el partidazo que se marcó el Toni este el otro día yo diré continuidad supongo que sí que jugará a Toni no como el otro día y yo apostaría por este inicio sí, pues eso lo único es el cambio de Halilovic por Carmona como mucho en principio y a ver si si podemos rascar a Goye que bueno, yo voy con toda la confianza yo voy y vamos a tope sí, sí, yo también yo un campo complicado la verdad es que no se nos da muy bien por eso pero bueno también el año pasado rompimos todos los registros y viendo lo que hicieron el otro día en la temporada y cómo son y todo yo creo que hay que confiar en ellos vamos de toles, de tos hay que ir con ojos ciegos eh, manes mójate a ver un resultado ahí yo diría un 1-2 o un 0-2 un 1-2 o un 0-2 hostia un 0-2 se ven sacada absoluta de rabo vamos a encajar pocos goles yo creo sí si defendemos bien ordenados y con las ayudas de Sergio y Ignacio ahí tío que es que Sergio a mi parece impresionante en todos los sitios el hijo puta yo he buenísimo la verdad es que si tuviéramos una directiva en condiciones tío este equipo y bueno quitando los fallos arbitrales o no fallos veámoslo como cada uno guste pero pero este equipo tío la verdad es que si si aguantase el bloque en 3 años esto estaba pajo a la UEFA y igual meo muy alto bueno me cajón dios yo no veo a ningún equipo tácticamente pero a ninguno lo digo vamos con todas las de la ley tácticamente así de trabajado y es que la verdad es que Abelardo además tiene los como Vélez tío tiene los a todos enchufados sí nadie se confía nadie y en plan va toco me la polla porque voy a jugar igual no porque te sientas o sea es que te sientas no tiene problema sí 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 no además no se casa con nadie tío el año pasado el caso en D él dio un cachupán dio oportunidades pero hasta que se acabó tío cuando ya no hay y es lo que te digo yo de los equipos que hay luego van cogiendo mucha forma y es lo de siempre tío el Madrid tiene quien tiene pero tácticamente pues no sé el Celta y y el Villarreal y cuatro más tío o sea hombre claro a ver muchas veces ya directamente tienen tantos jugadores otros equipos tío que no les hacen falta ni táctica ni pollo es porque resolución pero bueno cuando nosotros nosotros tenemos que tirar de cantera no podemos fichar y es lo que hay o sea que hay que buscar lo que tenemos aquí y organizarlo y en eso pues estamos haciendo lo de puta madre la verdad es que basculan bien todas las jugadas las coberturas son siempre perfectas hubo cambios de posición como Isma y demás está súper súper integrado bueno veremos a ver supongo que va a tener un año muy bueno ojalá y espero que cuando hoy vengan un poco que evidentemente van a pegar todos cierto bajón como todos los equipos espero que mantenga la cabeza que es lo único que a mí me puede preocupar claro pero vamos cambiólo todo ahora Menendez otra vez la posición otra vez por delante sí sí que creo que bueno que puede ser a lo mejor el más bajo físicamente el equipo pero todos cumplen chicos la verdad es que no no hay uno que digas tú es que este no puede estar en este equipo porque da ahí mil vueltes al resto claro no 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 aquí trabaja en tos tío y mola mucho yo lo que digo y el otro día me lo que habéis dicho na igual sal con Ninisme y con Cané y ya no sé qué pues mira en la segunda parte Isma por detrás y Álex Menéndez aquí lateral por delante y es lo que me preocupa a mí un poco de Canella tío la verdad es que no entendí que no fuera ni convocado ni que lo dejara fuera del todo a lo que te digo a lo mejor lo que comentaba que a lo mejor por cambios que seguramente serían ofensivos sí y que entonces que no iba a servir realmente para nada pero no sé yo que lo haya dejado fuera y que Álex Menéndez digamos lo haya reconvertido a a jugar en banda y no sé la verdad es que eso quiere decir que el Isma este está como una bala sí tío no es que no hay más que verlo tío está como un puto cañón tío sube aquí y baja o sea Fura de hecho cuando el penalti en teoría Ronaldo fue en crepa lo lleve a la vante hijoputa y está metidísimo está metido tío y bueno otra cosa será cuando a lo mejor no esté Bernardo a lo mejor sí que mete más a lo mejor a Canella porque ya más defensivo que él pero cuando se juntan Isma y Joni la diagonada está que mete este chaval desde impresionante lo que digo yo un jugador en la manera de llevar el balón muy parecido a Messi o ya haces falta o pasa sí tío además que tenga el día y está muy atento siempre porque cuando eso hay un balón un poco rebotado aparece el pim 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 empieza a meter pa y o sea abre muy bien el hueco deja muy bien la banda para Joni porque le metes para el medio y claro la banda siempre que tiene la solución de abrirla para luego entrar o centrar o mismamente el año pasado metió goles con la derecha empezaron a entrar así así y zumba no no es que no fue cuando se mete para allá van todos en diagonal y empieza a hacer ellos así la serpiente para un lado y para otro es lo que te digo lleva el balón muy pegado y es muy complicado de defender a ese tipo de jugadores Joni sin embargo es todo lo contrario Joni es de soltarla y correr sí sí además de verdad cuando eso muchas veces pruebas Joni con sus laterales de echarse la tamaña larga tomar por el culo y a ver quién corre más pues nada manes o sea yo voy a decir un 0-1 yo firmo el 0-1 en el 92 de penalti ilegal como siempre yo no me caso pero a ver o sea yo por mí encantado con eso un par de infartos ahí al final de partido listo y nada chicos pues hasta aquí el weekly previas ya sabéis aquí en la descripción tenéis todos los datos de Ale su twitter su página web hay todas las imágenes que vais viendo miniatures todo está hecho por este artista del photoshio hay 3D design in the house y nada recordaros también que tendréis eso el vídeo con el resumen digamos valoración imágenes un poco del Madrid del Sporting Madrid y la previa la previa bueno no la simulación en FIFA del Real Sociedad Sporting a ver si podemos rascar algo y a ver si por lo menos yo voy a intentar poner esta alineación y a ver si puedo pues sácamelo un poco ahí con Jalil luego ir debutando y tal como sea como el otro día madre mía no tengo nada mal así que da un infarto y eso era un juego acaba así este de repente madre mía con el ISPA si tío es que ya la hostia es que este es el FIFA manes pues nada manes despídete y damos ya esto por finiquita bueno pues nada no damos más la brasa y espero que os guste también como el anterior y a ver si ganamos a ver a ver cago en la marsala pues ya nada por mi parte eso si os gusta el vídeo como siempre os invito a dejar vuestro like a ver si podemos superar los 100 el anterior tuvo ahí por 90 80 y pico que bueno está de puta madre a ver si podemos superar los 100 con dos cojones si sois nuevos y os queréis suscribir al canal pues es que me escucho con el puto eco y es infernal esto man esto es infernal pero bueno con dos cojones soy como pedrerol un poco de coca aquí y funcionamos ya mentira que eso que si os queréis suscribir sois más que bienvenidos y yo no os doy más la chamba que está haciendo un sol aquí está entrándome por el velus en los ojos que me está dejando medio bizco voy a quedar también un poquitín como no sé quién y nada manes vemos en la semana que viene ah no que no hay liga de verdad no hay liga bueno ahí paro no pasa yo creo bueno a ver si mañana van a jugar en el tartiere ¿no? si 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 yo creo y me la juego yo creo que va a ir Villa ojalá me cago en dios tengo la entrada sacada no te digo más como vaya Villa buf joder que perro yo dije que ahí no voy porque igual me salen puntos rojos y tal y estas cosas yo juego Mela igual vuelvo con Sida y 5 ETTs ETS juntes ya hablaremos un día del tema que tengo yo una quemada con el tema de Villa bastante importante ay 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 si 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 que con Villa también prestan mucho ahí de arcaña que me cago en la puta bueno no damos más la chapa un abrazo a todos chicos nos vemos chao 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 ah ay arroba 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 ne let's take it huage 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 como ves tío huage 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 dámelo Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado